En el vídeo de hoy te explicaré cómo son las imágenes esas tan sorprendentes que ves en Instagram o por ahí con un fondo de color gris y luces en las ventanas. ¿Cómo está hecho eso? ¿Cómo puedo pasar de aquí, que es un sketching, o de aquí, que es un sketching con tinta de color negro en blanco, a algo como esto, con luces? ¿Cómo se hace esto? Pues lo vas a ver a continuación. Pero antes te quiero explicar. Puedes introducir esa imagen con el escáner. Esto es un escáner simple. Aquí está la tapa. Ah, es que no tengo escáner con el teléfono. Simple, simple, simple. Tú te pones plano, 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 plano. Aquí arriba, plano. Y ¡chac! Fotografía. Y ya tienes tu sketching en el ordenador. Y eso sí, es con Photoshop. No es un curso de Photoshop. Es pintar algo puntualmente. A continuación. Lo primero que hay que hacer es escanear el dibujo. Pero cuidado. No es para que salgas ahora corriendo a comprar un escáner, a instalarte el Photoshop porque es preciso. ¿Es preciso? ¿Es urgente? ¿Es necesario? No. Pero como hay gente que ha preguntado cómo puedo trabajar con ambos temas, analógico, digital, tinta, color en Photoshop o Illustrator, Procreate, Procreate en iPad. Y tantos y tantos softwares que utilizan capas, color y tal. Pues es esto. Es a título orientativo. Informal. Conocimiento. Porque el conocimiento no ocupa lugar. Es para que cuando lo veas hecho, digas yo sé cómo se hace. Pues ahora lo vas a ver. ¿Vale? Ahí tenemos ya en el Photoshop. Duplicamos capa por si pasa algo. Ajuste de luz, de luminancia. El fondo lo convierto en negro. Hacemos otra capa, color negro. Y ajustamos la transparencia. ¿Vale? Ajustamos la transparencia. Para conseguir ese tono que es el gris que nos ayudará a representar que hay luces en las ventajas. Porque es la única forma con oscuridad que pueda representar que hay luz. Entonces, ahí está. Coloco un tono que me gusta de luz. Y con una aplicación, herramienta de crear máscaras, acerco con la lupa. Y con la aplicación de crear máscaras, pues empiezo a hacer... Sí, este es un trabajo de paciencia. Cuadro a cuadro. Y ventanita a ventanita. ¿Cómo hacer para que puedas dibujar unas cuantas máscaras a la vez? Apretando la tecla de shift, de las mayúsculas. Al darme cuenta de que la luz de atrás es intensa, con la goma lo borro. ¿Ves? Con la goma lo borro para que tengan diferentes intensidades. Y que no sea un tipo de luz uniforme. Hay que repetir este proceso. Es el mismo cada vez. El mismo. Lo que pasa es que las formas y los tamaños, pues lo puedes variar. Pero depende de la paciencia que tengas. Por ejemplo, en el caso que no queden perfectas, pues con la propia máscara te lo puedes borrar para que te queden completamente alineadas. Completamente. Aquí lo estoy haciendo. Cortes. Y bueno, para que no sean completamente exactas y un poco frío. Aquí ya el Photoshop te permite que varíes el tipo de luz. Efecto de que no tape aquella línea color negro. Y duplicando la capa y con un filtro de desenfoque, pues le das esta especie de halo. Y aquí lo voy a hacer un poquito rápido. Con tiras. ¿Vale? Con tiras. Aquí hay una tira. Y luego haré otras, por tal de que el proceso no sea tan lento y tan laborioso. Primero hago las tiras en columnas. Pinto. Otro tono, pinto. Y posteriormente, con filas, corto aquellas partes que no quiero. Con máscara y la tecla de borrar. Y luego, queda así. Avanzas y no es tan pesado. Aquí repito el proceso del filtro. Ahora ya empiezo a utilizar el degradado. En este caso, en círculo. Y con máscaras de polígono, pues quito la parte que sobra. Y con la intensidad, con la luz, pues lo cambio. Entonces, el aspecto es de que le da un reflejo ahí, ¿no? Un tipo de luz. Aquí otro. Y aquí haré otro. Y con el tono este, pues, remarco los puntos que hay en las antenas, que son como unos pilotos de la señal para los helicópteros. Pues ya prácticamente está, prácticamente está hecho ya. Con estos dos. Ya es cuestión de que alteres la luz del negro o la luz de cada capa. El recorte. Y ya prácticamente está hecho. Ahí lo tienes. Sorprendente, ¿verdad? Un like. Suscríbete al canal. Te espero en el próximo vídeo. Aquí o no sé dónde. Porque... ¿A dónde? Aquí, hijo. Aquí. Aquí. Muy bien. Aquí. Abrazo y te veo en el próximo vídeo. Abrazo grande. Chao. Ah. Estás preguntando, ¿dónde debe estar, dónde debe estar este hombre que cada vez cambia? Un día está con las gallinas, otro está en otro sitio. ¿Y qué es esto? Pues esto es el próximo escenario que vas a ver con regularidad. Porque este es el piso de Sao Paulo. Y concretamente es la zona del escritorio. Que me encanta. Porque aquí cabe todo. Cabe tanto que aún falta por poner los libros que hay que comprar aún. Porque, claro, hay tanto espacio. Estoy encantado. Pero, ¿dónde son esas cosas? Bueno, esto, esto es aquello que estuvo en Barcelona, que posteriormente estuvo en Madrid, que luego estuvo en un barco dos meses y ahora está en Sao Paulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!